¡Es momento de darle una mano a la gente! ¡Alguien está en el teléfono! ¡Hola! 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 ¿Qué quiere? ¡Hola! ¿Quién sos? ¿Quién es? ¡Lore! ¿Quién es? ¡Lore de Lorena! ¿Sí? ¡Y sí! ¿De qué otra cosa podría estar? ¡Lorelay! Claro, Lorelay o Lorea también. Aparte de Lorena, Lorea o Lorelay o Lorenzo. ¡Lore! O Lorenzo mismo. Lorenzo, ¿podrías llamarte Lorenzo? ¡Lore! Claro, ¡Lore! 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 Sí. Podrías llamarse Lorenzo y ser una chica. Porque hoy, ¿viste qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lore, cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Peti? Bien, ¿y vos? Gracias, gracias. ¿Lorena, necesitas una mano? ¿Qué quiere? Muchas manos. Bueno, empecemos por una y si te gusta te doy la otra. Bueno, vale. ¿Y si? ¿Cómo? Primero mi gripe. ¿Estás con gripe? Muchas gripe. ¿Por qué, Lorena, estás con gripe? Sí. Y algo que te parece. Con este clima, hace calor. Sí, bueno, pero hay que cuidar, hay que cuidar. Sí. Está, hace calor ahora, ¿no? Sí. Sí, tremendo. Sí. Sí. Igual el calor ayuda un poco. Está, en mi curso de bartender, como que también un poco. ¿De qué? ¿Curso de? Bartender. Bartender. ¿Cómo? ¿Sabés hacer tragos, Lorena? Y un poco estoy aprendiendo. Bien. Me gusta. Laikiri. Qué lindo. ¿El laikiri con qué se hace? ¿El laikiri? ¡Guau! Sí. Lo podemos hacer de muchas formas. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de igual. ¿Con qué se hace el laikiri? Lo podemos hacer de ron. ¿Eh? ¿Ron? ¿Ron? ¿Qué más le pongo? ¿Ron? ¿Ron? ¿Una cerveza? ¿Cómo vamos a ponerle cerveza a laikiri? Es ron y frutilla. No. Ojo. ¿Verdad que hay cerveza? Yo me quedé helada. Cuando había cervezas de... De jengibre. Y digo, no. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cerveza de jengibre? Sí. Bien. Lorena, ¿necesitas una mano más allá de un trago? Técito en la mano más que un trago. Tomate un tecito hoy a la noche antes de dormir con miel. Ajá. Y exprimite naranjas a la mañana. Sí. Banana. No, banana no es vitamina C. Potasio. Los hombres. ¿Cómo, Lorena? Bananas son los hombres, tal cual. Me estás metiendo en la misma bolsa, Lorena, y yo te voy a dar una mano. Ay, no. ¿Entendés? No, no. Todo comenzó. Todo comenzó. Todo comenzó. Y, bueno, en noviembre. ¿Noviembre del año pasado? Bien. ¿Qué pasó? 2018. ¿Qué pasó? Estuvimos, este, bueno, en una amistad pasada, porque la verdad es que nos conocíamos ya desde antes. ¿Con un chico? Sí. Con un chico. Sí. ¿Cómo lo conociste al chico? ¿A través de las redes? Eh, no, nos conocíamos ya de la escuela. Sí. Yo tenía ya, este, unos seis, siete años. Sí. Pero no se acuerda a mí, obviamente. No se acuerda de mí, sí, sí. No. No, de mí, no, de vos, sí. ¿Y? Claro, mío. 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 ¿Y? Y, bueno, estaba, este... Pasó el tiempo. Pasó el tiempo, no nos encontramos. Pasó el tiempo. Se reencont... ¿Cómo se reencontraron? Vos lo buscaste en la... ¿Qué? Lo busqué en las redes. Bien, ¿por qué lo buscaste a él? Facebook. Y, sí, en Facebook lo encontré porque, bueno... No, ¿por qué lo buscaste? En comunes. ¿Cómo me am... Eh? Teníamos amistades en comunes. Amistades en comunes, sí. Sí. Y, dijiste, ah, mirá cómo creció, este. Pero acá, cuando empezó con ya mucho, de que yo fui de Italia y vine hace poco y quiero estar contigo, me encantaría conocerte. Un momento, él, él... Y darte de vuelta. Ay, ay. Lorena, vos decís que el chico estuvo en Italia. Sí. Y se volvió a Montevideo, al Uruguay. Sí, pero volvió de vuelta a Italia. Acción. Bueno, a ver. Atención. Vos conociste a este chico en la escuela. Sí. Pasó el tiempo y dejaron de verse, obviamente, como pasa en el 99,9% de las cosas. Sí. Bien, vos hiciste... te casaste o te juntaste, tuviste hijos... ¿Cuántos años tenés? Muchas historias, sí. Muchas historias. ¿Tuviste chicos? Sí. Bien. Una de 97, una de 11, que cumple ahora. Tengo ocho. Ocho. Tiene ocho, dice, claro. Tengo ocho. Se acuerda bien. Ay, Dios. Lorena. Lorena, ¿te casaste o te juntaste? No, me casé y me divorcié. Te casaste y te divorciaste. Te felicito, bienvenida. El chango, nieve. Silencio. Lore. ¿O sea que los chicos son del mismo papá? Sí, obvio. No, obvio no. Uno con uno, uno con otro, todos con la misma. Sí, obvio. Lorena, una vez que te divorciaste, me imagino que ahí aprovechaste el Facebook para reencontrarte con gente que conocías. O conocer nuevas personas, ¿sí? No. No. Sí y no. Sí y no. Bien. Sí y no. ¿Quedó claro? Sí y no. No. Bien. Lore, fue en ese momento, me imagino que le escribiste en el Facebook, ¿no? Sí, obvio, le escribí y bueno, o sea, seguimos saliendo. Y... Quedimos en una larga historia. Espera, momento. Siguieron, pará, pará, pará. Lorena, te lo encontraste en el Facebook, ¿se acordaba de vos? No, él no. Él no y vos sí. Sí. Bien. Y su mamá sí se acordaba de mí, de cuando yo tenía plata para el jugo, de cuando estaba... La mamá sí, la mamá se acordaba porque era del barrio. Claro. Bien. Lorena, él estaba en Montevideo, en el Uruguay, cuando le escribiste y se encontraron por primera vez, ¿sí? Sí. Bien. Bien. Sí. ¿Dónde? ¿Él había regresado de Italia? Sí, sí, sí. Bien. Él hizo... ¿Qué hizo? ¿Un jugador de Cavani? No. Lorena. ¿El amor que tiene? Sí. Ponele que sí. ¿Qué habla? Lore, te quería consultar si en Italia él armó una familia, tuvo hijos. No, no, no. En Italia no, pero acá en Uruguay tiene una hija de 15 años. ¿Tiene qué? Una hija de 15 años. Ajá, bien. Sí. La cual no la quiere ver. Bueno, ese es otro tema. Atención. Cada uno. No. Lorena, entonces, él estuvo en Italia, regresó, empezaron a salir, ¿no? Sí. Bien. Dunga, dunga. Eh, bueno, sí, obvio. Traca, traca. ¿Eh? Sí, lo mejor. Estuvimos... Estuvimos en las mejores etapas. Estuvimos juntos... ¿Lo mejor es qué, perdón? En las mejores etapas. Etapas. Sí. Se ha formado una pareja. Se fue, ahí está. ¿Fueron parejas? ¿Fueron novios? Sí. Sí, tuvimos novios. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novios? Sí, estuvimos unos cuatro o cinco meses. Bueno, cinco meses es muy poco, pero puede generar una intensidad que a veces no tenés en años en otra pareja, ¿no? Y no, o sea, es depende de cómo... Sí. Son mi forma de... ¿Por qué se te va y viene la voz? ¿O es mi oído que va y viene? No es mi oído, ¿no? Es la voz que va y viene. Sí. ¿Vos estás agarrando el teléfono con la mano? Sí. Bien, perfecto. Y no lo sueltes, te pido por favor. Bien. Lorena, ¿durante cinco meses fuiste su novia? Sí. Bien. Y él, tu novio, obviamente, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Bien. Lore, ¿esto pasó hace mucho tiempo? Atención. El tema es que para nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, desde la escuela, como dijiste. Tenemos, claro, de la escuela. Tenemos este llamamiento de... ¿Llamamiento? De magia. ¿Eh? De magia entre mutuas, entre los dos. Para, para, para. Nos amamos mucho, pero a la vez, yo perdono mucho. Ahora, para, llamamiento de magia es la primera vez. Yo pude, a ver, puedo tener química, onda o empatía con una persona, pareja, pero yo nunca tuve llamamiento. Esto depende, Peti. No, esto depende. A ver, esto depende. Sí, sí, pero... No, no es así nomás. A ver, yo puedo tener, soy hermosa, puedo ser la mujer más linda del mundo, pero la cosa es lo siguiente, a ver, si uno no se muestra con todos los sentimientos, de verdad, por más que vos tengas familia, que tengas sexo, que tengas lo que sea, si vos no tenés ese, ese, ese rin de decir, guau, tú estás conmigo, estamos juntos para lo bueno y para lo malo. Ajá. No, no, y otra. Bien. Lore, no, me gustaría que nos cuentes, o me cuentes a mí, así tomo nota, de lo que significa llamamiento de magia En una relación de pareja Momento, voy a conectarme al Instagram Voy a conectarme al Instagram vivo en este momento Estoy conectándome al Instagram vivo en este momento Arroba Petinativo Arroba Petinativo Instagram Lorena Lore, ¿me escuchás? Sí, te escucho Te quería preguntar, ¿estás con el Manos Libres vos? No Ah, bien, perfecto ¿Qué es el llamamiento de magia? Para mí el llamamiento de magia es conectarse Alma, cuerpo y mente Conectarse alma, cuerpo, estoy anotando Cuerpo y mente Esto es como la ACJ, ¿no? ¿No es? Alma, cuerpo y mente La ACJ es Sí Alma, cuerpo y mente Aparte Cuando estás, cuando estás, cuando tenés un llamamiento de magia Me imagino que esa conexión es increíble, absoluta No se te escucha, Lorena, por favor Nos conocemos de hace mucho tiempo Sí, desde la escuela Desde la escuela, exactamente Pero a la vez Exacto Él no se acuerda de mí No se acuerda de vos Su mamá sí se acuerda de mí Su mamá Su familia sí se acuerda de mí Sí, sí Y tenemos esa conexión Y tenemos esa conexión como que nos encontramos y hablamos todo el tiempo, toda la noche Sí Toda la noche, hablamos y hablamos y hablamos Pero ¿hablan por WhatsApp o hablan personalmente? No, personalmente, hablábamos en ese momento personalmente Sí Ahora no, porque bueno, está desalejo Bueno, ahora nos vas a contar por qué hoy no hablan personalmente Pero, ¿para qué pasa? El llamamiento de magia tiene que ver con la conexión La conexión de alma, cuerpo y mente, como decías vos Esto incluso es buen sexo Sí Único Todo Total Todo Piel, piel, piel Obviamente que a mí me cuesta un poquito más poder llegar a este clima ¿Por qué? Para, para, para ¿Por qué? ¿Te cuesta llegar? Por la sinceridad, la sinceridad que le cuesta a los hombres venir y decirle a la mujer ¿Qué? ¿Qué? Te amo, de verdad quiero estar contigo, de verdad necesito estar contigo, de verdad Sí Me encanta como sos Sí Me encanta como sos, pero Sí Llegame ¿Qué te gusta? ¿Cómo? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? A mí muchas cosas Bueno A mí Decímelo Eh, bueno Decímelo Mucha cosa Decímelo Eh, me gusta un sándwich caliente Eh, me gusta La chota, papá Bueno, si sos gay No, 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 no No, no, está bien Loco, enfermo Estoy al aire Con Lorena Sí La puntita del dedo Un segundo Estoy acá Casi, eh, eh Y sí, a ver Vos le preguntás ¿Te gusta el dedo? Eh ¿Te gusta? Vamos a un corte chiquitito Muy chiquito, gracias chicos Ajá El dedito meñique Puso para el agujerito Veá A mí me gusta Que me lo hagan Perdón Te quiero meter el dedo Mata Me vuelven loco Bueno, dale Ay, Dios Dale, qué dice ¿Quién abrió la jaula? No, me quedé colgado Con los nombres de los dedos ¿Cuál es el dedo Que más usás vos En tu vida? ¿El pulgar? No, la verdad que Hoy en día Para mí Ninguno Ninguno Es más No Ve ¿Cómo? Estoy tan ausente Así a todo Que no Que estás, este Ausente Y hace, ponele que Unos cuantos meses Que nada Que no Que no No Que no, ¿qué? Que no, ¿qué? Que no Que nada ¿Qué nada, qué? Ni miedo, ni nada No Traca, traca Cuando la mano empieza a ir sola No, no No, no ¿Juguetito? No, lo quemé Te digo más Lo quemé Pará, pará ¡Hola, puch! ¿Nos vamos? Lo quemé No puedo, lo quemé No puedo No me da Porque es frío No me gusta Me gusta la carne Me gusta el amor Me gusta esa pasión Perdón, ¿qué te gusta? El amor La pasión La carne La calentura Vamos a tirar más palito y comer Venir y llegar a mí Sí No, y me cuesta Te juro, me cuesta ¿Y el otro, el otro te parece frío? Sí, no Sí, obvio No te, bueno, pero Una goma fría Un asco, ¿no? No, pero ¿No le pusiste nombre Tampoco? No, porque es lo que ve Pero no tenía nombre No, no Nunca le puse nombre Lorena Estábamos hablando que se conocen desde hace mucho Y que él no se acordaba de vos Se conocían de la escuela Que tienen buena conexión Buena química Buena carne No tiene nada que ver el asado con la carne Lorena, ¿le explicás que no tiene nada que ver el asado con la carne? La verdad que sí Habla de la carne, por favor Ay, la carne es todo Para mí es todo ¿Están prontas las milanesas? No tiene nada que ver la milanesa acá El chorizo está duro Tampoco el chorizo No, no La carne, el amor De ese, ese platonicidad De uno poder Encontrarse con uno Y decir, bueno, o sea Tú eres conmigo Y apenas, apenas te rosa Apenas te rosa La yema de los dedos Ya sentís Esa conexión Esa, ¿no? La respiración Estuvimos mucho, mucho tiempo hablando Hablando Tienes muy de hablar, hablar Pero no, no, no A ver Hablamos mucho Hablar, 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 hablar Hablamos todo Se te gasta la lengua Es que se nos gasta la lengua justamente para eso ¿Cómo? Porque es lo más lindo Gastarse la lengua es lo más lindo ¿Cómo? Vamos a un corte chiquitito Muy chiquito Gracias, chicos Qué lindo es charlar, ¿no? Sí Qué lindo es ¿Eh? Me encanta la lengua Me encanta charlar Me encanta hablar Mucho, mucho tiempo Tata, basta Por favor Y bueno, hasta el final de decir Listo, hasta acá llegamos Vamos a lo nuestro ¿Cómo? ¿Para? ¿Para? ¿Cómo? Hasta acá llegamos Vamos a lo nuestro Vamos a lo nuestro Para Tu forma de decir Quiero acción Por decirlo de alguna manera es Vamos a lo nuestro Con la persona que amó, sí Sí Vamos a lo nuestro Pero no es muy frío Así distante No, porque estamos Si nos amamos Pero no te gusta ¿No usás otra cosa Mucho más íntima? Como A ver, no te digo Vamos a lo nuestro Tampoco te digo Quiero Así Tunga Dunga Claro Y no, no le voy a decir Tunga Dunga No Claro Traca Traca Bueno Lore, le mando un saludo A todos los chicos Que están conectados En este momento En el Instagram Vivo Claro, yo también ¿Tenés Instagram, Lorena? Tengo Instagram Después te ¿Cómo? Paola No, no, no No digas No digas el Instagram Pero después te lo vamos a pedir Instagram Sí Perdón ¿La producción del programa Me va a pasar el Facebook? ¿Qué? No, el Instagram Bien No ¿No? ¿Te pidió algo la producción, Lorena? Sí No Sí Bien Todo secreto Todo secreto Todo secreto Bien Divina producción Acá tenemos Acá tenemos el ¿Qué? El Instagram ¡Ay, la pucha! ¡Ah! Pim, pum, pam Pim, pum, pam Pim, pum, pam Pim, pum, pam ¿Qué tal lo mejor? Pim, 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 pum, pam Pim, pum, pam Me tiras un supermercado Pim, pum, pam Lorena Lorena, te estoy mirando ¿Sí? Sí ¿Te puedo preguntar algo? Dime Te estoy viendo en tu Instagram Silencio Silencio No, 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 estoy bien Eh ¿Mirada de qué tenés? ¿Vos sos consciente de eso? ¿Mirada de qué? No No sé Amor De mamá No No, es la foto Porque estoy viendo tres fotos tuyas ¡Qué trola! La reina de las trolas ¡Shh! ¿Ya atrevido? No, ni ahí Porque no muestro el culo No, nada Nada que ver No muestro las tetas No muestro mi cuerpo No, nada ¿Qué? ¿Que no muestra qué dijo? No No muestro mi culo No muestro mis tetas ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, más me encanta el pescado. Silencio, ¿eh? Más me encanta el pescado. ¿El pescado te gusta? Sí. A mí también. A mí me gusta el abadejo. Sí. ¿A vos qué pescado te gusta? Sí, a mí me gusta la merluza. ¡Pegan el palo! ¿Te gusta la merluza? Bien. ¿A mí el lenguado o el abadejo? No, lenguado no. Bien. ¿Tararira? La lengua sí me gusta. Está, pero no es un pescado. No, hoy... ¿Tararira te gusta? No. No, me gusta más bien el pescado amargo. ¿Pes espada? El de río. ¿Cómo? El de río. El de río. Bien. ¡Uy, qué tarde se hizo! Vamos al grano valor. Bueno, Lorena, estábamos hablando que este chico, tu chico, con el que durante cinco meses estuviste pareja, estuviste en pareja, tenían un llamamiento de magia único, conectados alma, cuerpo y mente. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Bien. ¿Qué sucedió? El de río, el de piche. ¿Cómo? Yo soy sagitario. ¿Vos sos sagitario? Sí. Ajá. Mirá que bien. ¿Alguno más de sagitario? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Alguno más de sagitario? ¿Cómo fue? No, no, no. ¿Alguno más de sagitario? Es Lorena de sagitario. Está lleno de sagitario. Está lleno de sagitario. Lorena, yo soy Aries, que soy fuego también. Es de acuario. No, no es de acuario, es de sagitario. ¿Vos sos de sagitario? No, yo no, Lorena. ¿Vos sos de sagitario? Lorena, te están preguntando. Soy sagitario. Sí. Yo soy... ¿Sagitario es fuego, no? ¿Vos también? Sí. ¿Eh? Lore. Bien. ¿Sagitario es fuego, no? Sí. Sí. Aries también, yo soy de Aries. Aries es fuego y Leo. Y Leo también. Sí. ¿Cuándo tuve con nadie de sagitario? De corpillo. ¿Cuándo cumplís, Lore? 27 de noviembre del 83. No, del 83 no. Cumplís el 27 de noviembre. Naciste en el 83. Bien. Bueno, Lore, tenés 36 años. ¿Vas a cumplir 36 años? 5. 35, claro. Qué linda edad, ¿eh? Sí. ¿Sí o no? Bueno, Lore, ¿qué pasó? Porque se amaban tanto y tanta conexión tenían que algo debe haber sucedido. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que se fue a Italia. ¿Se fue a Italia? ¿Por qué se fue a Italia? Se fue a Italia para trabajar. Sí. ¿En qué? Y trabaja en la parte de... ¿A qué parte de Italia se fue? En Milano. ¡Milán! Qué lindo. La moda, ¿no? Está en Milán. Bueno, hace casas. ¿Hace qué? Construye. Hace casas. Hace casas. Se construye. Es Miguel Ángel. Sí. Es Miguel Ángel. Bien. Lorena, ¿y cuándo se fue a Italia? Y se fue ahora en... Marzo. ¿En marzo de este año? Sí. Bien. Perfecto. Y cuando se fue a Italia, la pregunta es... ¿No te dijo para ir con él? Atención. No, porque en realidad, él pensaba ir a hacer plata y después venirse para acá. Bien. Euros. Dice que tiene el pasaje para venirse en noviembre, diciembre. ¿Tiene el pasaje para venir en noviembre? Sí. Bien. Es más, se va a leer el abuelo, que tiene 55 años. ¿Eh? Atención. Se va a ir el abuelo para Italia. Se va a ir el abuelo. ¡Ay, Dios mío! Bien. ¿Y por qué no te dijo a vos para irte con él? Porque si eran pareja... Y en el momento yo no puedo. No podés, por tu distrito. No puedo, porque tengo mis hijos. Tenés tus hijos, está bien. ¿Qué? ¿Qué dicen? No crean en el viaje a España, ni ningún otro cuento de esos. Esto es Italia, no es España. Sí. Lorena, ¿está en Italia él? Sí, en ese momento sí. En Milano. Lorena, ¿cuál es la mano que está necesitando? La mano que estoy necesitando es que él me diga de verdad. Él te diga de verdad. Atención. Si se quiere casar conmigo, cuando viene. ¿Cómo? Porque él te prometió casamiento. Sí. Pero... ¿Qué? Él te prometió casarse... El tema es que yo ya me divorcié. Sí, pero del otro. ¿Cómo se está loca? Pero él no. ¿Cómo? Sí. Entonces, las leyes son bastante complicadas acá en Uruguay. ¿Por qué acá las leyes son complicadas en Uruguay? Al contrario. Demoran mucho. No, ¿por qué? Está divorciada. ¿Cuál es el tema? Yo sí, pero él no. Ah, él no está divorciado. No. ¿El que está casado? Atención. Sí. ¿Él dónde se casó? ¿En Italia? No, está en Uruguay. Ah, de sí. ¿Y por qué no se divorció? ¿Por qué? Porque las leyes demoran mucho. ¿Pero qué demoran las leyes? No demora nada las leyes. ¿Cuánto hace que se separó? Y hace ya bastante. Y si hace... Tiene 15 años su hija. Y bueno, entonces... O sea, podía haberse divorciado. Quizá no se divorció porque no quería divorciarse. No, lo que pasa es que la mujer... Le está rompiendo bastante los huevos. Atención. ¿Qué pasa con la mujer? Le rompe bastante los huevos. ¿En qué sentido? Sí. Sí. En todo sentido. Atención. Bueno, nosotros empezamos en noviembre. Sí. Sí, eso ya lo contaste. Diciembre. Sí. Pero de mar... Estamos ahí en una... Pero... Mi vida, Lorena, desde que se fue en marzo a hoy... ¿Qué te pasa, Peti? Que me hizo muchas pruebas. ¿Te hizo muchas pruebas? Pruebas en las cuales saber de que yo era una mujer, de que podía estar madura, de que no era una mujer puta. Me metió un amigo por delante, para ver si yo podía estar bien con él o no. Pero, ¿qué clase de hombre le pone pruebas a su novia? Es que yo no me sentía a mí, no me sentía novia. ¿Cómo? ¿Ah, no te sentía a su novia? No. No. ¿Qué es raro? Cuando se fue, no. ¿Cómo? Cuando se fue, no. No entiendo, perdón. No, cuando se fue, yo agarré y le dije... ¿Qué somos? ¿Vos te vas? ¿Qué somos? Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Sí. ¿Y? Y él mismo me lo decía, si yo estoy con otra mujer, no va a ser por amor. ¿Por qué va a ser por...? Pero yo te amo a vos. Te amo. Ah, él te decía que te amaba y vos le llegaste a decir te amo alguna vez. Obvio. Bien. ¿Demora mucho esto? No, ya vamos. ¿Cómo se llama él? Miguel Ángel. ¿Cómo? Miguel. ¿Miguel? Sí. Ah, le pegué con Miguel Ángel. Yo la veo en Aroti. Hay que llamar a Miguel, ¿para qué? Y para ver si, ¿verdad? Si quiere casar conmigo. ¿Cuando vuelva, cuando regrese? Sí. ¡Hala, pum! Lorena, pero de marzo a hoy, ¿qué clase de relación están teniendo? ¿Qué somos? A ver, ¿tienen contacto a través del WhatsApp? ¿Se hablan? ¿Se llaman? Nos hablamos, nos amamos, nos reímos. Perdón, ¿se aman a través de la distancia? ¿Tienen video... ¿Tienen video... Soy fiel, 100%. ¿Cómo? Soy fiel, 100%. Habla de sexo. ¿Tienen video... ¿Tienen video llamadas? No. ¿No hacen video llamadas? No. No, porque nos extrañamos y lloramos. ¿Por qué? ¿Y lloran? ¿Qué? Pero no, 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 no haces video llamadas con él de... Tengo ganas de verte, de estar contigo, entonces quiero verte. No, porque nos extrañamos mucho y no quiero. No querés. ¡Hala, pum! ¿Te duele, te duele? Sí, me duele mucho. Duele, duele. Lorena, hay que llamar a Miguel Ángel para ver si cuando regrese de Italia se quiere casar con vos. Bien. Lorena, ¿vos vas a ser responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar? De todo, Peti. ¡Lorena! ¡Vamos a llamar a Miguel Ángel! Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Pará, 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 pará. Vamos de nuevo. ¡Lorena! ¡Vamos a llamar a Miguel Ángel! ¡Ay, Dios! Atención. Sí. Sí. Sí, ¿qué hora es en...? Van a casarse. Sí. En Italia, ¿cinco horas más? ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! Fratelli de Italia Con razón se fue para Italia el loco. ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! ¡Viva la Italia! Se fue con la otra para Italia. A Lore no le gusta la... Forza Italia. ¡Forza Italia! Gracias por esta mano, Peti. Hoy dejo embarazada a mi mujer. Se hace la mística. Y es una loca. ¿Qué sabe de amor? Estoy leyendo algunos de los mensajes al 101... 9. ¡Vamos! ¿Estamos llamando a Italia, Milán? Sí. Sí. ¡Ahí vamos! ¿Me atiende Wandanar? Ahora me muero. Suena. No, no suena. Ahí vamos. Funiculi, 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 funiculi. Il número que lei ha composto... Es inexistente. Es inexistente. Wind. El número que has dialado es inobtainable. Pará, pero... A ver, dijemos bien. Cambió el número. Esto de locos, ¿eh? Cambió el número. Ese no vuelve más, ¿eh? Ahí vamos. Chao. Arrivederche. Ahí vamos otra vez. Se borró, dice Nati. Le mando un saludo a todos los que están en el Instagram vivo. La audiencia es genial. Los mensajes que me dejan son divinos. Sí. Ahí vamos. ¡Uy! El número que lei ha composto es inexistente. O sea, estamos dicando el número que ella nos dio. Si va a cantar. Ya, moya, ya, moya, ya, moya. Ya, moya, ya, moya, ya, moya. Funiculi, 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 funicula. Ya, 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 funiculi, funicula. Un saludo a todos los que están conectados en el vivo Instagram, ¿eh? A ver, llamemos una última vez, a ver si tenemos suerte, ¿eh? Ni en Italia debe estar, dice Silvia. Acá, pañá. Eguiuta, poi tornate, poi venuta. Está sempre acá. Está sempre acá. La acá. A ver. Discando, Peti, ¿en qué siglo te quedaste? Bueno. Un. El número que le haya composto es inexistente. Un. Qué lindo es el italiano, ¿eh? ¡Lore! Sí, te escucho, Peti. ¿Escuchaste lo que decía el contestador del teléfono? Eh, no, pero te paso otro, pasame ahí. No. ¡Ay, Dios mío! Dios. Está con la mujer, por eso no se divorció. Bueno, este se escapó en góndola. Está re loca e inexistente. El celular de acá. De acá que lo tiene allá en Italia. Está bien, puede pasar. El celular de acá. Que lo tiene allá. ¡Ay! Detenido al buzón de voz claro. ¡Oh! 9, 7. Saltó de una el contestador. A ver, otra vez. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, yeah! Vamos otra vez. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡It's up to you now! ¡It's time to take the pressure off! ¡Vamos! A ver el celular de acá, de Uruguay. ¿Y? ¿Qué pasó? Bienvenido al buzón de... ¡Lore! ¡Lore! Tenemos... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿Otro número? ¡No! Peti, saludalo a Mati. Mágicamente desapareció. Más sale mi número, dice Fernando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? ¡Oh, oh, 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 oh! Vamos que hay que irse. ¡Oh, oh, oh, oh! La producción está hablando con Lorena en este momento. ¡Uy, dale! Vamos a llamar de nuevo, vamos. ¡Para! ¡Lore! ¡Lore! ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Si no atiende y salta el contestador, luego de esta próxima llamada, le dejas un mensaje, ¿sí? Ok. Dale, vamos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Lore, es momento de dejarle un mensaje a Miguel Ángel, después del tono. Para finalizar, cortá o marcá la tecla numeral para más opciones. ¡Vamos! ¡Hola, mi amor! ¿Te estabas llamando acá a través de una radio de Peti y Nati? Hola, Peti. Sí, que te está escuchando Miguel Ángel. Dale, ayúdame. Eh, ¿a vos qué te gustaría, Lorena? Me gustaría que cuando vuelva que me diga la verdad o que me llame más seguido. Y que yo lo estoy esperando, que lo amo. Sí. ¿Lo amás? ¿Lo estás esperando? Y querés formar una familia con él. Tenemos una familia y yo quiero ser feliz con él. Sí. Sí. Decíselo. Atención. Miguel Ángel, escúchame una cosa. Ya te lo dije un montón de veces. Sí. Tenés que ser sincero. Sí. Tenés que venir y decirme la verdad. Sí. Júgatela. Como algo más seguido. Júgatela. Me lo juego con todo contigo. Vamos todavía. Con todo. Y si tengo que estar esperándote, te voy a estar esperando. Muy bien. Van a casarse. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que él vuelve. Yo creo que él vuelve y la va a buscar. Seamos for y de la copa. Seamos for y de la copa. En Italia. Seamos for y de la copa. Es la nena que todos queremos. Papá, mamá, te presento. ¡Nos vamos! Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Gracias a la gente que está en Instagram en este momento. Haciendo un vivo en Instagram. ¡Chau a todos! Gracias, Uruguay. Gracias a la mejor audiencia del mundo. ¡Chau! La engrampadora Red Lit Heavy Duty para trabajo intenso en oficina, totalmente metálica y para engrampar hasta 45 hojas, cumple 10.